¡Wow! Estoy emocionado porque estamos trabajando en otro video nuevo. No hay pretexto con este problema de la cuarentena del COVID. Hay muchas cosas que hacer. En este momento voy en camino a grabar el próximo video que se llama ¿Cómo es posible? Ahí está el barco. ¡Síganme! ¿Qué onda raza? ¿Cómo está su compa Hugo Zarco? Bienvenidos a mi vlog número 12. No, no soy un soldado para la gente que debe pensar Oye compa Hugo, ¿te listaste? No, no me listé. En este momento estoy grabando un video que se llama ¿Cómo es posible? Una composición del servidor Hugo Zarco En colaboración con mi compa Atilano El Caporal y Johnny Zarco Son sorpresas nuevas que vienen Estamos haciendo esto con el buen afán De agradecerle a la gente que se pone este uniforme Y pelea por nosotros Solamente quise generalizar un poco la idea Llevarla a más hogares, a más personas que tienen gente Defendiendo esta nación De la que realmente me siento orgulloso de pertenecer Aunque no tengo un papel que avale que soy legal Me siento estadounidense igual que mexicano So, espero que les guste la idea Les quiero agradecer a todos De todo corazón Hoy no estamos tan de relajo Hoy la cosa es seria Así que, cortense bien Gracias Estados Unidos por apoyarnos tanto Está grabando El Güero O The Güero Como él se hace llamar en inglés Este, le toca su parte a él Para la gente que no lo sabe Hugo es mi hijo Porque lo han visto en varios videos Lo han visto en presentaciones conmigo Ahora ya tiene la faceta de ser cantante Y ha trabajado muy duro en su carrera En un corto tiempo se ha hecho de mucha popularidad De hecho ya tiene programado un contrato discográfico Con una compañía que se llama 2020 Records En este momento está grabando El Güero de aquel lado Y haciendo parte de lo que está programando para el video Ahí está mi comadre Perla con su sombrerito de chino Pero de colores apoyando la bandera gay Vamos a expusirle que hubiera Tú la traes El ojo es bueno No, ahí comadre ¿Sale? Sí, sí sale Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Arriba No sabe No, sí Pero donde está Se ve él Y se ve eso Y se ve Una toma lejos Y una más cerca Y otra bien cerca Y se va a ver ¿Ya sacaste la basura? Señor Sí, señor ¿Dejaste de jugar PlayStation? ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué te ríes, cabo? ¿Cuál es tu pinche problema? Nada, señor ¿Te duele? No ¿Por qué? Son de gasolina Vamos a tener que correr Estamos en este clima tan bello de Texas Donde no hace casi calor Todo es completamente fresco Hay que hacer ejercicio para bajar un poco de peso Como lo comenté En mi blog número 11 Hay lugares de Houston, Texas Que aún no conozco A pesar de que tengo 10 añotes En este bello estado Hay partes que no conozco Y este es uno de los lugares Que me interesó bastante No sabía Al parecer En este lugar Se libró una batalla con Santana Que fue presidente de México Hace mucho tiempo Y Texas A mando de San Houston No sacaron lo que sea la historia Si me equivoco Les ponen los comentarios Yo estoy feliz de transmitirles Mis pocos conocimientos que tengo Hoy nomás este pinche pendejo Cabeza de rodilla Que es que supuestamente Santana libró una pelea allí Con San Houston No estás viendo el pinche barco baboso Obviamente en ese tiempo Andaban a caballos pinche incultos Eso es lo que pasa cuando fumas marihuana Y la mezclas con Jack Daniels Estás bien pendejo cabrón Estamos ahorita haciendo la filmación En este momento Está Dulce Mariana De aquel lado cantando No quiero hacer mucho ruido Porque se va a escuchar mi voz allá Y la interrumpe Este Y no deja de pasar El wey de la yarda Mira de aquel lado Ya la tienes En esta ocasión Perla nos ayudó a hacer el video Va a producirlo completamente Perla Quintanilla El video aparte Que está participando como cantante Muchos de los demás Ya grabaron anteriormente Pero sepan que Riso de corazón Si hay guerra Esperate Mi comadre tiene estilo Esto es estilacho No cosa rara Original Este Yo me voy a conseguir una de esas después No para taparme del sol Sino para que no se me note Que estoy pelón En este momento Está Dulce Mariana La gente de Michoacán Grabando de aquel lado Es realmente bonito este lugar Así que la gente Que vive en otras ciudades Tómense el tiempo de venir Aquí son Texas Es un lugar muy bello La verdad Es impresionante Están las tumbas De las personas Si me permiten Enseñarles un poco Donde platica En que año Obviamente Fallecieron Y Que fue lo que hicieron Un trabajo De muchas personas Hemos participado bastantes Entre ellos Mi compa Atilano A quien se le ocurrió la idea Un día estábamos De borrachera Si no mal recordamos Extraño Nosotros Pero estábamos tomando algo Y Atilano me comentó la idea Platica esto acerca de la muchacha Yo platico la versión De lo que se dio después Si Estuvo un poquito Curioso De esas veces Que dice el compa Que me soñó Pero bueno Entonces ves que le caigo Allá al estudio Con algo de idea Y bueno Le comenté la idea De lo que estaba pasando Con esta chava Con este soldado Desaparecido Ahí en la base Vanessa Guillén Y pues bueno A base de eso Escribimos esta rola Se fueron dando las cosas Nos aventamos Toda la noche compadre Que hasta acabamos viendo Películas de Antonio Aguilar Efectivamente Le voy a platicar un poquito De eso Porque es interesante Bueno Primero que nada Cuando platicamos de la idea Me gustó una frase Que el dijo Como es posible Y se me hizo como una frase Muy atractiva Para una canción Después ya negociamos Buscar la forma De que se generalizara Para todos los soldados Para toda la gente Y fue como salió La idea de esta canción Que en este momento Estamos grabando Y si efectivamente Pisteamos Este niñote Que está aquí peludo Este muchachón Me tocó ponerle películas De Antonio Aguilar Para que me dara tranquilo Se puso como un niño Cuando ve Nickelodeon Después de que estuvo Chingue chingue Lo senté Le puso la televisión Se quedó así Me van a disculpar Yo recuerdo esa noche Cuando estuve con Hugo Y con Atilano Por alguna razón Siempre que les toman Las fotografías Como eso de las 3 de la mañana Salen así Bueno Como siempre Feliz de estar participando Con todos estos muchachos Talentosos Que tenemos días trabajando Bajo este calor Es bastante fuerte Pero Lo hacemos con muchísimo gusto Para ustedes Un beso Un beso Conocer este lugar Ya sean los que vienen Houston Que nunca han venido La gente que vive En otros estados Y pasea O turistea Acá por Houston, Texas Este es el lugar Aunque realmente Aquí no es Houston Aquí me parece que es Deer Park Que es este lugar Cuando estamos grabando So Revísenlo Vengan Está hermoso Pero raza Gracias Por ver Mi vlog Número 12 Y pues caramba Ay yo no puedo estar quieto nunca Así que me quito el uniforme Gracias a la gente Que sirve este país Yo sigo Apoyando la onda rockera Relajo Música Rock and roll Corridos Y desmadre Gracias por todo Este fue mi vlog Número 12 Pero por dentro Tengo roto el corazón Para